La empresa Ede Sur Dominicana intensificó los mantenimientos preventivos programados en territorios de su responsabilidad como parte de su plan de contingencia 2021 por la temporada ciclónica para reforzar sus redes y evitar mayores tragedias ante las eventualidades que se presenten. Con estas acciones preventivas, Ede Sur busca disminuir los daños en caso de que ocurran fenómenos atmosféricos y garantizar en el menor tiempo posible la reposición del servicio de energía eléctrica ante situaciones de emergencia en su zona de concesión. En tal sentido, Ede Sur Dominicana seguirá informando a través de sus redes sociales y su página web y otros medios de comunicación sus mantenimientos para que sus clientes puedan programar sus actividades cotidianas sin mayores contratiempos.